Hola, ¿cómo está? Tan solo vine a este lugar a preguntarle Le dejo flores hoy antes de despertarle Le dejo cartas describiendo algún romance Déjeme ayudarle, le invito un trago a usted, permíteme a sentarme Es cuestión de detalles, preguntar si alguna vez tuvo algún sueño Yo qué sé, tan solo es saber querer Llévele flores, cántele canciones, diga que la quiere, que si no es por ella muere Pregúntele si acepta un paseo por Venecia, tal vez la hacer en Francia y una escala por Madrid Arriesguese con chistes, arriesguese a lucirse, tal vez si le sonríe entonces si la hace feliz Llévela a pasear y métela a algún lado, tal vez ir por un trago, sus amigos, algo así Consuélela con besos y cumpla sus deseos Comprele flores de nuevo y viva en el momento Procure no pasarse, puede llegar a enfadarse Pero si le sonríe entonces ella es para ti Comprele flores de nuevo y viva en el momento